¿Cuántos paneles solares necesita tu casa? Cálculo con la factura de la luz. Quédate aquí y apréndelo hoy con nosotros. La pregunta del día de hoy es ¿Los paneles solares funcionan con la luz o con el calor? Escribe ya en los comentarios tus respuestas y los primeros que respondan correctamente serán saludados en nuestro próximo video. Bien, lo primero que debemos hacer es ver cuánto es el consumo mensual que nos está llegando en nuestra factura de energía. Tenemos que aprender a leer esa factura de energía, buscar si nos están cobrando por mes, bimensual y demás. Cuando identifiquemos el valor mensual, por ejemplo, podría ser 290 kilovatios hora a mes. Esto es una unidad de medida mensual de nuestro consumo. La planta solar hay que calcularla con el consumo diario en vatios. En este caso tenemos un consumo en kilovatios. Lo primero que vamos a hacer es cambiar esos kilovatios a vatios. Entonces, vamos a tomar 290 kilovatios mes y los multiplicamos por mil, ya que un kilovatio es igual a mil vatios. Entonces, serían 290 mil vatios hora a mes. Este sería nuestro consumo mensual en vatios. Ahora lo que vamos a hacer es dividir por la cantidad de días. Por lo general, yo lo que hago es sacar un promedio de 30 días. Entonces, serían 290 mil dividido entre 30. Entonces, sacamos nuestra poderosa calculadora y serían 290 mil dividido entre 30. Nos daría 6,667 redondiendo. Perdón, nos darían 9,667 vatios hora día. Ese sería nuestro valor diario. Entonces, con ese valor diario, ahora lo que tenemos que comenzar a involucrar es la hora solar mínima de sol. Debes investigar la hora solar mínima de sol dependiendo del lugar del mundo donde tú estés. Por ejemplo, acá en Colombia, por lo general son 4 horas mínimas de sol. En muchos países, por acá en Latinoamérica o cercanos al Ecuador, si estamos en otro continente. Un saludo para las personas que nos ven en España, en México y demás países. Muchas gracias por todo ese apoyo. Y muchas gracias a todas las personas que se han matriculado en nuestros cursos virtuales en vivo, videoconferencias conmigo. Bien, entonces, este es el consumo diario y lo que vamos a hacer es dividir entre la hora solar mínima. La hora solar mínima es la cantidad, por decirlo de alguna forma, de sol aprovechable que vamos a poder tener para producir esta cantidad de energía. Sí que el sol sale a las 6 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde y hay 12 horas. No. Lo que pasa es que podemos tener 12 horas de sol o de luz, pero realmente debemos investigar la hora solar mínima porque son los estudios relacionados que ha hecho la NASA para poder determinar la productividad que podríamos tener en un panel solar. En la descripción de este video te voy a dejar un video en donde vas a poder calcular tu hora solar mínima. Entonces, si tenemos 4 horas, es como si tuviéramos 4 horas solamente para poder producir toda esa cantidad de energía. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es volver a sacar nuestra calculadora y dividir 9,667 entre 4. Nos daría 2,417, aproximándolo. 2,417 vatios pico. Esto que tenemos aquí básicamente es un paquete de paneles. Es como si fuéramos a comprar un panel de 2,417 vatios. Pero no existe. Tenemos que ver en el mercado qué paneles tenemos para poder completar esta cantidad de potencia. Por decirlo de alguna forma, si tuvieras paneles de 1,000 vatios, pues necesitarías 1 para 1,000, 2 para 2,000, 3 para 3,000, etc. Porque este valor que nos dio aquí es un paquete de potencia en panel. Como en estos momentos nosotros tenemos los poderosos paneles de 665 vatios pico. Esta es la potencia que aparece en nuestra ficha técnica. Lo que vamos a hacer es que si necesitamos un paquete de paneles, si necesitamos un paquete de paneles que vale 2,417 vatios, vamos a dividirlo en la potencia de panel que tenemos. Entonces, 665 serían 3.6 paneles. 3.6 paneles. Pero, pues no podemos coger con un cerrocho y partir un pedazo de panel. No. Lo que vamos a hacer es aproximarlo al siguiente número. En este caso serían 4 paneles. 4 paneles solares de 665 vatios. Los que vamos a necesitar. Vamos a seguir calculando este proyecto. Como nosotros tenemos un banco de paneles de 4 paneles de 665, vamos a calcular la potencia instalada en paneles. Y es muy sencillo. El cálculo de potencia instalada en paneles lo vamos a realizar tomando la potencia de un panel, que son 665, y lo multiplicamos por los 4 paneles. Entonces, sacamos otra vez nuestra calculadora. Sacamos nuestra calculadora, 665 por 4. Nos da 2.665 vatios pico o vatios instalados en paneles solares. Eso es lo que tenemos instalado en paneles solares. Podemos relacionar este proyecto, sacarlo adelante con un inversor aislado, híbrido, multifuncional. Los inversores aislados, híbridos, multifuncionales tienen controlador de carga, inversor en el mismo. Pero ¿cómo lo seleccionamos de forma rápida para una casa a uso común? Pues básicamente podemos aproximarlo al doble de la potencia que tenemos en panel. Si la potencia en panel es de 2.665, el doble sería como 5.000. Entonces podríamos comprar un inversor multifuncional de 6.000 y queda una berraquera de proyecto. Y tendríamos la opción de más adelante poder ampliar el proyecto, colocar, por ejemplo, si empezamos con 4, colocar hasta 8 paneles dependiendo del inversor multifuncional que seleccione. Nosotros estamos acá en Colombia, vendemos inversores multifuncionales off-grip de 6.000 vatios, 48 voltios, que son muy buenos, tienen dos controladores de carga internamente. Entonces podemos empezar este proyecto con 4 en un controlador de carga y después si queremos los otros 4 en el otro controlador de carga, que haría muy bien. Entonces vamos a seleccionar un inversor de 6.000 vatios, 48 voltios, salida 120 voltios, 220 voltios, con 2 MPPT. Porque más o menos el doble de la potencia instalada en paneles son 2.665. Eso es todo por el video de hoy. En estos momentos ya hemos seleccionado 4 paneles solares de 665 vatios, hemos seleccionado un inversor multifuncional de 6.000 y en el próximo video, la parte número 2. Si este video llega a los 1.000 likes, vamos a sacar la parte número 2, donde te vamos a enseñar a calcular las baterías, el cableado y las protecciones, para que terminemos de completar este espectacular proyecto. Muchas gracias a todas las personas que están participando de nuestros cursos virtuales, clases en vivo, videoconferencias conmigo, más un mes de ingreso a nuestra plataforma de estudios. No te quedes por fuera de nuestro próximo curso y contáctame a mí en la descripción de este video.